Pasamos por Retiro, estuvimos también en la zona de Plaza Miserere, recorriendo, visibilizando a esos nadies que en el día a día no los vemos. Y con el frío cobraron relevancia y ahora están en todos lados. Y está bueno hablar también de esa realidad. Pero además de eso, y a propósito de lo que pasaba en River, que también estuvimos mostrando, una especie de ola solidaria, de ideas que empiezan a replicarse y que son todas bienvenidas desde ya, porque se las necesita. Parque Centenario, y les voy a dar el punto de referencia donde está el mástil. Nosotros tenemos acá nomás el Hospital Durán y la Avenida Díaz Vélez. Y acá un micro van a ver. Esta es información, a ver, quienes más lo necesitan no están viendo la tele, pero quizás están viendo la tele aquellos que se cruzan, que a veces acercan un plato de comida, que calientan agua para que las personas que sí lo necesitan, que son las que están en la calle y que están muchas veces en las inmediaciones, puedan tomar esto como referencia. Hay un grupo de especialistas de la Asociación Argentina de Técnicos de Laboratorio que habían armado en su momento, ahora lo vamos a hablar bien con uno de los referentes, con José de la Rosa, armaron en su momento esta historia de un micro que pudiera ser una especie de laboratorio itinerante ofreciendo hacerse los estudios a gente de manera gratuita. Esto es así. Así, Valeria, muchas gracias. Sí, acá estamos... ¿Cuándo arrancaron con esto primero? Porque quiero contextualizar un poco. En 2015. En 2015 la asociación nace sabiendo de la necesidad de todos los colegas de capacitarse. Una necesidad que en la salud es muy importante. Estuvieron recorriendo un poco la provincia de Buenos Aires, esto a modo de anclaje, de por qué hoy vienen acá. En su momento se discontinuó de alguna manera esta recorrida de laboratorios, pero el micro les quedó y es un micro que hoy a los fines prácticos de lo que se está hablando dijeron puede ser útil. Tal cual. ¿Cómo va a ser la historia? Tal cual, sí. Esta movida que se está haciendo no nos deja exento, como toda institución civil sin fines de lucro. Nosotros estamos para ayudar a los técnicos en laboratorio, sino también para ayudar a la gente. A ver, contemos un poco mientras les muestro. Este micro que ustedes ahora vamos a recorrer va a estar disponible, instalado, estacionado a partir de ahora, toda esta noche. Tal cual. Toda esta noche, mañana y el tiempo que se necesite por las altas temperaturas. Vamos a estar con algo caliente para que tome la gente y también la posibilidad que se suba la gente que necesite, que no tenga dónde pasar la noche y acá vamos a estar para darle una mano a la gente. Está muy bien. Y ahora lo vamos a recorrer mínimamente. Esperá que me acomodo. Ahí está. Gracias, Maxi. Mira, micro como los que habrán visto de a montones. No tiene otro equipamiento. Estamos tan abrigados también. Bueno, mira, han comprado vasito de plástico, té, mate cocido, galletitas. A ver, ¿es un paliativo? Sí, por supuesto que es un paliativo. Sí, está bien. Hay caloventores y hay dos máquinas de café que irán reponiendo café para quienes puedan pasar o necesiten. Cuando mencionamos esto, claramente lo hacemos como una movida solidaria complementaria, no mucho más que eso. Si suben, es la dinámica de un micro, sepan disculpar cualquier desprolijidad, pero básicamente es mostrarles un poco de qué manera lo están organizando. Se ve perfecto. Porque piensen que este micro estaba equipado con esas butacas porque es en los lugares donde se hacía el laboratorio. Pero que sirven y van a estar disponibles. Aquí hay un equipo que ya está prendido y que está dando y mucho calor. No mucho más que esto. Las butacas, cada una de estas reclinables que pueden llegar a servir son 34 en total. Sí. Como lugar para zafar del frío, para salir del paso. Decíamos, ¿es un paliativo? Sí, es un complemento. Bueno, es lo que hay. Puesto a disposición para quienes lo necesiten. Insisto con esta idea, que es contarles la movida. Ellos eligieron el Parque Centenario porque era uno de los puntos que quizás, si tomábamos como referencia a River, me decían los muchachos, no todo el mundo llega hasta allá. Exacto. Bueno, esta es otra opción entonces. Pasar la noche, pasar la tarde, venir a tomar algo caliente a la tarde. Bueno, lo que sean, disponible entonces este micro que va a quedar estacionado. Mientras sigan las bajas temperaturas, podrían llegar a estar y a quedarse en la medida de demanda todo el fin de semana. Pero arrancan ahora, al mediodía. Ya está todo listo y lo que necesiten con un equipo de gente de la asociación que va a estar disponible para prestar ayuda, para dar una mano, para sumarse a esta movida solidaria.